Celeste Vidal saca el centro, la pelota que queda ahí, gol, y no puede ser que a Tajadón en contra de mate, gol, gol, Selena. La escuadra visitante, ahí cuenta con un desvío por parte de la defensa de Xolás y después viene el contra remate que recorta las distancias. Pitzel González que trató de hacer su labor en dos ocasiones.